Hoy se reunió el Comité de Salud del municipio de Purandio, confirman que aún no se cuentan con ningún caso de COVID-19 en el municipio. El jefe de General Mauricio Prieto habla cómo se han destruido las despensas menticias por parte del gobierno del estado de Michoacán. El presidente de la Asociación de Constructores habla en torno a la situación que viven los constructores ante esta pandemia. Panadería que brinda 200 empleos confirma que no se ha destruido ningún trabajador ante la pandemia del COVID-19. El director de la secundaria de Amazo Cárdenas nos habla en torno a la materia educativa y los trabajos que se realizan en obra, en construcción, en dicho pronté, la Amazo Cárdenas. Y ya ahorita nada más. Se nos puede solamente grabar imágenes y no tener audios originales, debido a que es una reunión importante en materia de salud. Pero a términos de la misma entrevistamos al jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, con sede de la PIDAD, que es la corresponde por Ándiro. Él nos habló acerca de esta reunión. Claro, mira, gracias es darle continuidad a las acciones que se han venido implementando para la contención y migración de lo que es la epidemia de COVID-19. El día de hoy tuvimos una reunión aquí con el Cabildo y acompañados por el jefe regional del Estado, el licenciado Mauricio Prieto, la Guardia Nacional y la Policía Michoacán. Es con la finalidad de dar a conocer el panorama epidemiológico, cómo estamos hasta el día de hoy y las nuevas estrategias, las nuevas indicaciones que, como ustedes saben, el gobierno federal ya implementó lo que es el escenario número 3, el escenario de pandemia, a partir del día de ayer. Entonces, el día de hoy estuvimos aquí en la reunión con el fin de establecer y llegar a acuerdos un poquito más estrictos, vaya para que la población tenga la posibilidad de estar en su casa, ¿no? Del aislamiento social, que tengan todas las precauciones para evitar que vayamos a tener un brote y un problema serio aquí en el municipio. Y, afortunadamente, hasta el día de hoy no tenemos reporte de casos positivos dentro del municipio de Urbandío, pero no podemos esperarnos a que se ahogue el niño para tapar el pozo. Tenemos que implementar trabajo, tenemos que implementar estrategias y la gente tiene que apoyar en el hecho de que, no por el hecho de que no tengamos enfermos, vamos a relajarnos y vamos a dejar de hacer las actividades. Entonces, las actividades se tienen que fortalecer, las actividades de distanciamiento social tienen que aplicarse y, obviamente, por eso estábamos aquí. Una, para fortalecer a la presidenta municipal, en conjunto con el licenciado Mauricio Preto, que es del gobierno del estado, y la otra, pues pedirles un poco de más apoyo dentro de lo que es el municipio. Doctor, sabemos que en la reunión comentó acerca de los negocios, establecimientos que deben de cerrarse, hay dificultad para hacerlo, pero ¿cuáles son esos, los básicos que pueden salir también a la vía pública? Porque también, pero no hay que andar en la vía pública. ¿Quién se puede andar y qué tipo de actividades? Bueno, ya lo comentaba el gobernador el día que hizo el decreto de lo que es el aislamiento obligatorio, las personas que no tengan ninguna necesidad de estar en la calle o que no tengan alguna actividad esencial no tienen por qué andar en la calle. Y actividades esenciales, estamos hablando de todas aquellas actividades como son los que es el sector financiero, lo que es el sector alimentario, y estamos hablando de personas que no tienen que hacer nada en el hecho de ponérselas claro en el municipio, ¿no? En el municipio tenemos muchos jóvenes que son estudiantes, muchos niños que son estudiantes, muchas amas de casa que no tienen ninguna actividad fuera de su domicilio, tienen que resguardarse. En el caso de las personas que salgan por el hecho de ir a comprar unos zapatos, por el hecho de ir a comprar un vestido, yo creo que no se justifica su salida de estas personas. Entonces, todos los negocios que no son actividades esenciales y que no se requieren, vamos a tener que solicitarle, por eso estamos solicitando el apoyo de la presidencia municipal, pues para que tome cargas en el asunto. El hecho de que les estemos pidiendo de que no salgan y que se mantengan a su domicilio es muy importante para evitar la transmisión. El virus se mueve cuando no se atomeñó menos. Si nosotros nos dejamos de mover, el virus no se mueve. Entonces, las actividades esenciales básicamente están redactadas en el decreto que hizo el presidente de la república y todas las actividades que no son esenciales en cuanto a alimentación, en cuanto a comercio, en cuanto a movilidad de transportes, en cuanto a movilidad de productos, en cuanto a agricultura, no tienen por qué estar saliendo a la calle. En su municipio, su provincia sanitaria de la república, ya hay casos, ¿qué significa un cambio? ¿Cambia la vida social? ¿Cambia la vida del doctor? ¿Nos alejamos en vez del doctor su situación de ustedes? Nosotros seguimos, la actividad médica es una actividad esencial. Nosotros no podemos parar y tenemos que seguir trabajando. Nuestras unidades de salud siguen funcionando al 100% todas, incluyendo los hospitales, pero dentro del municipio de La Piedad sí se han impuesto un poquito más actividades más rigurosas o acciones más rigurosas. En el caso de los restaurantes, de los comercios de comida, se ha implementado el cierre de estos para evitar que haya aglomeración de la población. La policía de Michoacán, en conjunto con la Guardia Nacional, me ha estado apoyando en lo que es evitar que la gente que no tenga cámar en la calle, no ande, sino se guarde. La bebida, las bebidas alcohólicas se han reducido en una gran cantidad a las personas en La Piedad, precisamente para evitar la socialización, que es algo muy dado por los jóvenes. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Ahí puedes ir, pero va a ser más importante. Recomiendo que haces en casa, también con gusto es importante hacerlo, pero tenemos que salir a buscar la noticia. Por eso hacemos algunos reportajes para cubrir ciertos espacios y no andar tanto en la calle. Estamos en lugares fuera, en otros lugares, en esos reportajes. Esperamos, comprenda la gente que nos sigue. Bueno, este programa que anunció el gobernador hace unos días, a través de un decreto que ya está publicado, donde se va a apoyar con alimento a cada uno de los ciudadanos, va a ser a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que lo va a llevar directamente a cada casa. Por un padrón que la Secretaría de Gobernación tiene de todos los enfermos crónicos que hay en Michoacán, de sus familiares, y posteriormente vamos a iniciar con los comerciantes, con los taxistas, con los que venden algún tianguis, para poder llegar este programa alimentario a cada una de sus casas. Va a ser a través de la Secretaría de Seguridad Pública. La policía va a llegar a su casa, nosotros haremos el padrón, que ya lo estamos realizando, y la policía, con el respaldo de la Guardia Nacional, van a hacernos el favor de entregar este tipo de alimentos. Como entonces estoy licenciado, sobre la despensa, mucha gente tiene dudas, ¿qué tal la despensa?, ¿cuánto me va a durar? Usted sabe el tema que se está causando esa despensa. El apoyo alimentario está diseñado para que ayude entre 10 y 15 días, no tiene ningún costo, es gratuito, ojalá, y pudiéramos ayudarlo con más recursos, desgraciadamente a las condiciones. Ahí está la información, por parte del jefe regional. En más de la información, entrevistamos al presidente de la Asociación de Constructores de Purandrio, el ingeniero Aguirre, el Nato Aguirre. Él nos habla cómo han pasado estos días, cómo se encuentra la construcción, los insumos, aquí el reportaje, o más bien entrevistas. Sí, sí, nos está repercutiendo, y no nada más al sector pues constructivo, sino a toda la población en general. Pero sí, el sector que ve la construcción es el que más se afecta, porque se detiene la construcción y se detiene la economía. Y sí, es muy importante, de alguna manera, establecer los lineamientos o las condiciones para que se pudiera trabajar con ciertas medidas de seguridad, pero sí reactivar la economía, porque son muchísimas las familias de aquí de Purandrio y del municipio que viven de eso. Y sí, la verdad, yo creo que un 70% están descansando por la falta de construcción. Ahí en la asociación que usted encabeza, ¿cuántos miembros son? Y ya sí, en global, ¿cuánta gente maneja? Mira, así aproximadamente somos algunos 40, 40 y tantos asociados ahí en los que nos reunimos. Representamos más o menos cerca de algunos 800 familias que dependen de la construcción. Sabemos que ustedes también dependen, muchos de ustedes y otros no, pero de la obra pública municipal, ¿qué tanto genera empleo, qué tanto les afecta que no se desarrolle la obra o que sí se desarrolle? Bueno, la obra pública es de las principales fuentes de trabajo en la construcción. La derrama que deja aquí en el municipio es importante. Y ahorita que está detenida la obra pública, pues sí se afecta a la mayoría de los contratistas que estamos detenidos sin trabajar tanto en la obra privada ni en la obra pública porque está detenido el inicio del programa operativo anual que no se ha iniciado. Ya está aprobado, según yo tengo información, ya está aprobado desde inicios de año, lo que muchas veces no sucede, que pasan los meses y no aprueban, no se ponen de acuerdo en cabildo, no aprueban, no aprueban. Ahora sí lo aprobaron, pero no se puede iniciar, yo entiendo que por las contingencias que hay y por algunos lineamientos que cambiaron. Aquí nos comentaba el ingeniero Carlos ayer que al parecer cabildo aprobó la obra directa, ¿esto va a servir en algo? Sí, hay algunas obras que son de prioridad y que sí se pueden, cabildo por allí autorizó iniciar, pero yo creo que esto sería nada más un inicio para iniciar, pero esto no va a dar solución a la falta de trabajo. Y comentemos aproximadamente, usted maneja personal por su cuenta y también tiene las razones, ¿cuánto personal, ha descansado personal ya usted? Híjole, de por sí la construcción es muy, sube y baja las personas que trabajan con nosotros, pero sí te puedo decir que de enero a ahorita, si éramos los que estaban colaborando con el servidor, si eran unas 22 personas, ahorita hay unos 6, 7. Entonces estamos hablando que es un 60, 70% los que se van a descansar y pues yo me imagino que algunos compañeros están igual, que si tienen 10 pues ahorita están con 3 o 4 o si tienen 5 pues están con 1 o 2 o no. Entonces pues sí está difícil y además de las situaciones de los bancos, también afecta mucho la cuestión de las empresas, porque no podemos hacer algunos pagos, no podemos hacer algunos cobros, no podemos hacer depósito en cajas, en algunos bancos y eso sí afecta. ¿Tienes que lo que vienen siendo los materiales que ustedes utilizan, sí hay suministro de materiales, sabemos que requieren de diferentes, de cemento, arilla, arena, diferentes materiales, ustedes sí hay suministro aquí en Burandino? Sí hay un suministro pero no está fluyendo como al 100%. Las cementeras detuvieron sus labores y amenazaba con parar la economía porque pues se retorna la construcción y gran parte de la economía. Entonces si paran la construcción totalmente, paran a una ciudad, a una sociedad y las obligan a tomar otras actividades a lo mejor no legales o no muy bien vistas, este, robo, etcétera, etcétera. Entonces el que hayan reiniciado labores nos ayudó mucho, reanudaron labores porque no están trabajando al 100%. Y sí hubo por ahí algunos incrementos en precio, por ejemplo en el acero sí hubo un incremento fuerte, subió como un 25-30%, entonces pues sí le pega a la construcción. Sabemos que es un tema muy importante como persona, como humanos, es difícil para ustedes decirle a un empleado, pues no hay ahorita trabajo, sabemos que es parte difícil para ustedes esa solución. Híjole, sí, es muy difícil porque no es un material, es un recurso humano y como humano pues sí hay necesidades y dentro de ello es la manutención de la familia. Y sabemos que es difícil, tratamos de hacer lo posible por descansar lo menos que se pueda la gente. Ahorita ya estamos trabajando, en mi caso estoy trabajando con otras condiciones laborales. No hay trabajo, pero trato de ir haciendo cosas que no ocupamos ahorita, pero para que tengan trabajo, pues vamos haciéndolo. Y sí es muy difícil descansarlo, de hecho hay gente que trabaja con uno ya de años y no puede decirle a uno, pues voy a tu casa y va y la construcción, pues desafortunadamente sí son acciones que tienen un inicio y un fin. Y sí se van a descansar, pero normalmente a los dos, tres días o a la semana tienen otro trabajo, pero ahorita como está la cosa, se descansan y se descansan y difícilmente se encuentran trabajo. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Hay visitación de los instructores en Purándiro. En más de la información en materia educativa, el nuevo de la Universidad Mexicana de Ciencias de Dargo va a ser siendo una buena alternativa para continuar los estudios. La encarada de Don nos comenta cómo lo hacen, a través de dónde pueden los jóvenes pedir información para las próximas carreras que se brindan y el próximo ciclo escolar. Gracias por la oportunidad primeramente de esta entrevista para compartir la información a todos los estudiantes próximos a ingresar de los bachilleratos de la ciudad, perdón, del municipio y la región. Es muy importante el que estén informados sobre la convocatoria que lanzó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las licenciaturas que estamos ofertando es en Administración, Derecho y Contaduría. Es muy importante también que a la brevedad posible se contacten con nosotros, ya que esta convocatoria vence el día 27 de mayo. Les proporcionaré los teléfonos de mis compañeros y de una servidora para que nos contacten fácilmente. Mi compañero Juan Carlos Pérez Alcántar, su número de celulares es el 438-188-37. Y el de mi compañera Laura Jiménez Valdés es el 438-106-33-82. Y su servidora les proporciona un número, es el 438-102-47-16. Es muy importante también hacer mención que el estudiar en este nodo, dada la modalidad que tenemos, pues nos representa varios beneficios como es el ahorro en venta, transporte y alimentación. Obviamente, pues al ser una universidad pública, únicamente se realizan pagos por inscripción y una cuota semestral muy simbólica. Pues realmente los beneficios son buenísimos y también el hacerles saber a ustedes, pues, que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con más de 100 años de excelencia educativa que nos respaldan. Asimismo, somos reconocidos como una de las 10 mejores universidades en el país. Y, pues, pienso que son recomendaciones que todos deben de tomar en cuenta. También algo muy importante, estamos ofertando maestrías. Es la maestría en fiscal, la maestría en derecho, la maestría en administración, la maestría en políticas públicas, así como el doctorado en políticas públicas. Si requieren información en los números que les proporcioné, con gusto los atendemos. También nos pueden contactar a través de nuestra página en Facebook. ¿Cuál es la página en la página en la página? Nos pueden localizar como un modo puro ángel, más las islas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí cualquier duda se les contestarán a través del Face, sencilla. Así es, a través del Face y a través de mensajes de WhatsApp en los números de celular que les he sacado de proporcionar. Muchas gracias, señora. Al contrario, gracias a ustedes. Siento importante la información en materia educativa. Continuando con más de la información, ya entrevistamos a través del Face, estoy bien vivo al señor José Luis Hernández, es formatario de planificadora Ruiz, se maneja gran cantidad de empleos, tiene bastantes lugares, empresas aquí en Pulandero, o lugares de consumo. Él nos comenta qué ha hecho su empresa, cómo ve esta situación, además es muy importante que no ni piensa despedir a ningún trabajador. Mira, estamos todos los días, todos los días Roberto, estamos trabajando aproximadamente 200 personas, 200 personas, 200 empleos directos, y casi siempre se anda traduciendo mínimo al doble. Entonces, los empleos indirectos generados por nuestra empresa, pues pueden andar oscilando entre unos 400, 500 empleos indirectos, pero no solo vemos, no solo vemos aquí en planificadora Ruiz, 200 fuentes de trabajo, sino vemos directamente 200 familias, y esto cobra más valor, esto tiene más valor, ahorita que podemos ver que tantas familias están desempleadas, y al momento, porque estamos catalogados como una empresa, una empresa de servicios esenciales para la comunidad, no hemos, no hemos, no hemos dado de baja a una sola persona que labora con nosotros. Entonces, hemos cuidado mucho eso, no queremos dar de baja, no queremos dar de baja, porque estaríamos dando de baja a una persona y cortando, y cortando el ingreso económico a una familia. Lo que estamos haciendo es tomar estrategias, tomar estrategias, y le estamos adelantando sus vacaciones a pequeños grupos de nuestro personal, para que estén en sus casas, estén en sus casas, cuidándose, cuidándose, pero también estén gozando, gozando del periodo de vacaciones que por ahí les corresponde, y a los otros compañeros y compañeras están haciendo algunas actividades que en periodos normales, cuando todavía no llegaba esta gran pandemia, el COVID-19, bueno, no hacíamos, ahora estamos dedicando unos minutos a orden y limpieza, orden y limpieza, a mantenimiento en cada una de nuestras sucursales, aquí en Plaza Ruiz, y en la matriz que es, allá en calle Panorámica, al pie del Cerro de la Cruz, estamos dando mantenimiento para abrir unas horas más de trabajo, abrir unas horas más de trabajo al personal, y de algún modo pueda llegarle su salario lo más íntegro, lo más completo que se pueda, lo más completo que se pueda, porque a veces, a veces otorgamos algún tiempo extra, entonces para que sigan gozando de su salario normal, de las ocho horas, pero todavía si alguien puede meter por ahí alguna hora extra, pues adelante, para que sigan, para que sigan cubriendo también sus ingresos, sus compromisos que tienen con su familia, y con alguna institución de crédito, qué sé yo, ¿verdad?, que ellos sigan adelante. Están gozando de sus vacaciones en grupos, y también le estamos dando, le estamos dando mucho a lo que es orden, limpieza, mantenimiento, Roberto. Bien, pues, les agradecemos, José Luis, este tiempo que nos brindas, sabemos que como toda empresa, pues tiene servicios, tiene trabajo que hacer, algo que desagregar, esa transmisión va en vivo, y a noticiero, agradecemos a Foto Universal por el apoyo con las transmisiones en vivo. Claro que sí, Roberto, quiero comentar, ahorita que termina mi participación contigo, quiero comentar que termino por donde debía de haber empezado, lo primero para esta gran pandemia que estamos haciendo es, encomendarnos a la Santísima Virgen, que la tenemos aquí en nuestro santuario en Purrándolo, y no se diga, nos estamos encomendando fuertísimamente a nuestro Santo Patrono, a nuestro milagroso Patrono, el Señor de la Salud. Entonces, la Santísima Virgen y el Señor de la Salud son nuestros pilares, estamos confiados, estamos confiados en su gran protección, sabemos, sabemos que ellos nos están apoyando, sentimos su presencia, sentimos su gracia, sentimos su favor, sentimos su favor para con su pueblo, pero dicen que había oro orgánico en el mazo dando. Entonces, por eso, aparte de pedirle, debemos de guardar la sana distancia, debemos de acatar las indicaciones, las indicaciones que nos dicen las autoridades sanitarias, y te puedo comentar, te puedo comentar, que el hecho de poder atender a todos nuestros clientes con seguridad, con confianza, eso lo hemos aprendido de autoridades que nos han venido a capacitar, Roberto. Por ejemplo, el director del sector salud ya vino en dos o tres ocasiones en este periodo del COVID, ya vino a darnos capacitación personalmente aquí a todas las personas que elaboramos, ¿verdad? Y después, esto lo hemos replicado nosotros en grupo, y tenemos una comisión, tenemos una comisión interna encargada, encargada de estar coordinando los trabajos, los trabajos a las personas, y esa comisión está comandada por una pasante, una pasante de medicina, aquí en la Universidad Michoacana, ella es la que está comandando, ella labora, labora de planta ahorita dentro de nuestra empresa, y es la que está coordinando, también las autoridades sanitarias, COEPRIS, COEPRIS, nos ha dado capacitación, nos ha dado capacitación, hemos recibido excelente capacitación, hemos invertido, hemos invertido muchas horas, muchas horas, en limpieza, en limpieza con los porcentajes correctos de agua con cloro para desinfectar los barangales, las puertas, las manijas, los marcos, todo, y también, también el cubrebocas, en cuanto dijeron que ya es obligatorio, lo implementamos, lo implementamos, no se diga el gel antibacterial, el gel antibacterial, por su respectivo porcentaje, 70% mínimo de alcohol, y ese, ese lo hemos tenido desde el primer día que apareció el COVID, entonces, nos damos a la tarea de estar pidiéndole a Dios, pidiéndole a la Virgen, pero también nosotros poner mucho, mucho esfuerzo, se nos van. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal, Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales, Imprimimos en cualquier tipo de memoria, 100% de calidad en las impresiones, contamos con todo lo que necesitas, Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance, Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro, Cubrimos cualquier evento social, en Purándiro y toda la región, Foto Universal, calidad digital a tu alcance, Continuando con la información, entrevistamos también en el día de ayer al maestro Cristóbal, director de la Secretaría de Damas Ocárdenas, él nos comentó acerca de cómo se encuentra la situación académica, los trabajos que se realizan en la Damas Ocárdenas. Claro que sí, Raya, con todo gusto, primeramente, saludarlos, enviarles un saludo a todos los, este, todo tu auditorio, que en estos días difíciles, pues, este, creemos que la gran mayoría estamos en casa, pero no, hay muchas actividades que se están desarrollando. En cuestión aquí de la obra, como lo están viendo ustedes, tenemos un avance como de un 70%, con este movimiento que se está dando ahorita para las labores, el regreso a clase, que hasta ahorita, hasta estos momentos, este, se acaba de anunciar que sería a partir del primero de junio, con una extensión de, posiblemente, 10 días más. Si tenemos contemplado dentro de lo que es el programa salir el día 6 o terminar el ciclo escolar el día 6 de julio, este, el Secretario de Educación Federal nos está dando una indicación que sería hasta el 17 de julio, cuando se estaría, este, dando por terminado el ciclo escolar, siempre y cuando todas las cosas, este, salgan bien y que este virus que tenemos encima pueda, este, empezar a, a desalojarse. En cuanto aquí a las obras, tenemos un 70% de, 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 avance. Ya ahorita nada más nos hace falta meterle la doquín. Y bueno, con este lapso nos da tiempo también para que al regreso esté totalmente terminada esta área. Queremos dejarla bien para que cuando entren los muchachos vean y, bueno, puedan disfrutar de este espacio que se está haciendo exclusivamente para ellos. Profe, aquí le comentaba, ¿el recurso para esta obra de dónde fluye? ¿Hay apoyo municipal, estatal o federal o es de aquí de, de lo que es la escuela? No, es un recurso que se tiene propio de la escuela. Bueno, se, se tiene y no se tiene, ¿verdad? Este, este, en la cooperativa escolar hay un remanente que se llama de reserva. Entonces, ya tenía varios años que no se había ejercido ese, 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 este, capital. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Y por qué de la cooperativa? Precisamente como aquí estamos a, a un lado de la cooperativa, este, se va a dar uso exclusivamente, no nada más para la cooperativa, sino para algunos otros eventos que se tengan más, pero es para beneficio de la cooperativa. Si adentro de la cafetería tenemos para 150 agentes aproximadamente sentados, ya con las mesas que vamos a tener aquí, vamos a tener sentados alrededor de 300 niños a la misma hora, en el mismo momento. Profe, además, pero las mesas serán algo lúdicas también, porque también tendrán parte para algún juego. Ah, sí, desde luego, este, de hecho, las mesas se van a mandar a hacer, pero de hecho ya las están haciendo de granito. Y les vamos a poner tableros de ajedrez. Hay unas mesas redondas que llevarían nada más el tablero de ajedrez y unas que son rectangulares que van a llevar el tablero de ajedrez más otro juego adicional, un juego de fichas. En el juego de ajedrez, bueno, pues también se va a poder jugar lo que son las damas inglesas. Entonces, por ejemplo, un gato o el juego del coyote. No sé si por ahí se acuerden todavía del juego del coyote. Y bueno, en el momento de esparcimiento para los muchachos, vamos a inculcarles que hagan uso de, para que ellos mentalmente se entretengan, ¿no? Que tengan una distracción. Profe, también se regó parte de la entanal de unos salones. Sí. De hecho, este, fueron ocho salones los que se les dio un arreglo. Ya ahorita están en condiciones. Eso también lo está realizando la Sociedad de Padres de Familia. Eso es ya lo que les corresponde a ellos. Entonces, ellos lo están haciendo. Aquí queremos, este, ya meterle algún otro tipo de jardinería, que son de ornato, y aparte también va a llevar una malla sombra, que eso nos va a facilitar para que el muchacho no esté expuesto a los rayos del sol. Pues algo que sea agregar, profe, a gente, a escuelas, lo que es el personal docente, administrativo, estudiantil, padres de familia. Sí, este, pues más que todo estar atentos a la indicación federal que hay. Que de hecho, ahorita los subdirectores están en contacto directo con los maestros. Los maestros están en contacto con los alumnos. La gran mayoría de ellos les están dejando tareas a los muchachos. Y también se les está invitando para que visiten esta página federal. La página y aparte lo que va a ser por vía televisión, también yo creo que la invitación es para que podamos verlo. Al ver estos programas, se está mencionando que debe de haber una carpeta de evidencias que el muchacho va a traer, y esto nos va a servir para tomárselo en consideración para su evaluación. También esta información se le hizo llegar al presidente de la sociedad de padres de familia, Antonio Páramo, y él a su vez lo hizo llegar a los representantes de cada grupo para que cada representante lo haga extensivo con todos los papás de cada uno de los grupos. Bien, muchas gracias, profe. No, estamos para servirle y pues bueno, vamos a estar atentos para ver qué sucede. ¡Guarda esos momentos especiales con Foto Universal! Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales, imprimimos en cualquier tipo de memoria, 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. ¡Guarda esos momentos especiales! Por lo que hicimos gracias, estás de cámaras, Roberto, nos apoya Juan Navarro, nos apoya Juan Navarro, nos apoya el señor General, el señor Juan González García, que agradecemos todo el apoyo que nos sigue ganando en estos días difíciles para todos, no solamente para hombres, su servidor amigo Roberto Luis Arias, gracias por siempre, recuerdo, más importante, pase lo que pase, pásela bien. ¡Gracias!